días de vino y radio un programa presentado por gabriel ruiz lópez para todos los amantes del vino agricultores enólogos sommeliers bodegueros comerciantes restauradores periodistas conectando directamente desde barcelona españa gracias patricia buenos días buenas tardes buenas noches depende del punto del planeta en el que estéis bueno como os hemos anunciado en redes este va a ser un programa especial porque hemos llegado al número 50 de nuestras emisiones y para eso hemos decidido cambiar las reglas y en lugar de ser el entrevistador voy a ser el entrevistado para eso hace falta alguien especial y para mí una persona que es la más polifacética es genial que conozco con un punch y una agudeza brutal es una persona que es comediante es actor cantante compositor poeta se llama alexis valdés bienvenido alexis hola hola voy a entrevistar a un hombre que conozco desde hace muchos años en barcelona y es simplemente una persona que que yo conozca que más sabe de vino de españa quizás del mundo además de vino otra de sus grandes pasiones es viajar es un viajante o viajero incansable porque hoy está en rusia mañana está en china para estar los estados unidos y y además increíblemente hace su viaje largo de 30 horas en en clase económica es decir algo que su espalda no le va a agradecer bueno que vamos a hacer es un tipo amable generoso tranquilo muy compartido muy de pasarla entre amigos y siempre está de buen humor y de buena onda menos cuando le tocan algunos temas políticos de los cuales no hablaremos todavía entonces le voy a presentar en verso hablando aquí yo de vino quizás con el cometa un desliz pero como es un tipo muy fino me lo perdonará gabriel ruiz muy bonito bueno gabi bueno yo dije que tú eres un gran conocedor de vino como un sabio cuando uno se ha dedicado tantos años a algo se espera que sea un sabio a no ser que sea un idiota como como aquel técnico de sonido mío que le dijo a mi padre veníamos de actuar en bilbao y venían discutiendo una discusión interminable tonta y llevaban como tres horas de viaje discutiendo y cuando ya el técnico parece que se molestó se le acabaron los argumentos le dijo una de las cosas más crueles e inteligentes que he oído en mi vida a mi padre le digo don leonel si a la edad que usted tiene ya no se ha convertido en un sabio entonces siempre será un imbécil vaya puya y mi papá se me cogió un mal rollo más nunca lo quiso más nunca bueno dime algo sabio sobre el vino que es la cultura del vino pues ahora te diré que comprendo a Sócrates cuando dijo sólo sé que no sé nada porque cuanto más me meto me doy cuenta que más me falta para llegar es un mundo muy complejo es un mundo muy 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 bonito porque estamos cogiendo un fruto de la tierra que lo transformamos en una cosa que es un líquido para mí semi mágico porque ayuda a hacer amistades a tener buenas sobremesas mesas está ligado con la cultura siempre hay cultura alrededor del vino y es por eso engancha cuando uno se mete se engancha pero lo que sí me estoy dando cuenta es que sé muy poco pero por ejemplo tienes alguna cita que recuerdes de alguien que ha dicho algo sobre el vino así sabio de esas citas que después uno repite o esas máximas o esa idea cuando tú le hablas a la gente dice el vino es el vino es emoción embotellada emoción embotellada es decir el vino sin emoción no es vino sí sí desde luego habrá quien se lo tome sin pero evidentemente el que lo hace le pone mucha pasión le pone mucha emoción yo toda la gente que conozco que está en el mundo del vino son gente enamorada de él y y bueno le ponen ahí todo su su cariño y su emoción tú eres como yo dije hace un momento yo no sé si un viajante del vino o un viajero del vino lo que sé es que tú con el tema del vino has recorrido medio mundo y y lo más los lugares más recónditos tú vas allí con tu vino con tu cultura del vino y con tu negocio del vino y por ejemplo uno de esos lugares es china no lo has ido mucho porque te gusta china que te atrae de china bueno yo voy a china desde hace 22 años en justo cuando empecé en exportación iba muy poca gente ahí y yo tenía el feeling de que era el futuro es un un mercado por explorar y por explotar todavía sí 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 porque bueno el porcentaje de gente consumidora de vino en china es muy pequeño lo que pasa es que como son mucha gente pues evidentemente hay muchos millones que beben cuántos millones de botellas se consumen en china al año una barbaridad cientos de millones cientos de millones cientos de millones de botellas de vino sí no te sabría dar una cifra exacta ¿quiénes son los que más venden vino en china? bueno el vino que más se vende en china es chino porque ya empezaron a hacer vino allí hace ya años incluso hay una bodega que tiene más de 100 años que fue fundada en 1890 y pico que se llama chanyu y hace más de 400 millones de botellas ¿y exportan? ¿el vino chino se exporta? sí que exportan algo sí pero poco de momento ¿lo has probado? sí sí he probado bastantes vinos chinos así como he probado también vinos rusos y de muchos países ¿qué dirías tú de la calidad del vino chino? bueno hay vinos buenos y hay gente que está apostando de aquí de Europa que ha montado bodegas allá como Rothschild por ejemplo bodegas potentes Rothschild es de Satolafit, de Satomutongoshil y han montado bodegas allí pero todavía no están produciendo vinos porque necesitamos que la viña tenga una cierta edad para que empiece a dar uvas de calidad es decir, solamente que estamos mirando a futuro exacto hace tan poquito que han empezado pues que la mayoría de vinos pues son medio regulares y malos vamos a decir ¿no? malos porque la calidad de la uva todavía no da de sí aparte de que hay mucha contaminación y eso ha digamos envenenado la tierra bastante ahora están descontaminando China que ahí hay un tema también muy curioso porque han alquilado cientos de miles de hectáreas en Rusia, en Siberia y están llevando tierra contaminada allí wow un alquiler que le han echado al señor Putin pero entonces eso no va a joder Rusia sí, sí, pero bueno es un contrato de 50 años se supone que en 50 años China estará limpia y entonces cuando tocará limpia Rusia movidas ¿a ti te gusta? ¿te gusta China? ¿te gusta el país? porque nosotros los occidentales tenemos un gran desconocimiento pensamos que China es Pekín, Shanghái, los paletos chinos pero tú conoces el país hay que descubrirlo porque bueno una cosa que me ha ayudado mucho fue desde que aprendí la lengua entonces te ayuda ¿hablas chino? sí, sí, sí ¿te puedes comunicar con alguien en un mercado? sí, puedo tener una conversación con cualquiera bueno, eso explicar quién soy ¿cómo tú dirías? esta entrevista es una mierda no me gusta mira, entrevista no lo sé decir pero que no me gusta sí ¿cómo se dice no me gusta en chino? Wopu Shihuan Wopu Shihuan Wopu Shihuan Wopu Shihuan sí wow y buenos días, ¿cómo es en chino? Shao Shanghao ah, no, perdón joder, ahora me he liado Shao hostia, me he quedado clavado porque te he dicho buenas noches ¿y eso que dice Henry? ¿qué quiere decir eso cuando lo despiden? ah, Saijian ¿qué es eso? Saijian es a Dios ah, ya, ya, ya ¿y cuál es el lugar? porque claro, todos todos, no, muy pocos porque los occidentales todavía no han viajado mucho en masa a China pero hay gente, sí, mucha gente que va a Pekín, a Shanghái a ti, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? a ver, ahí me gusta mucho como son y me gusta mucho la porque son muy divertidos, ¿eh? son muy amables son gente muy abierta y grandes anfitriones los mejores hasta ahora ¿mejor que los mexicanos? sí wow sí, sí, no, y los mexicanos no son malos no, los mexicanos te tratan de maravilla como tú vas ahí en casi ningún lugar pero es que en China se pasan dos pueblos o sea, llegas al aeropuerto no te dejan coger la maleta te llevan al hotel bueno, te tratan súper bien y eso que vas a vender imagínate si fueras a comprar o sea, que no, es bastante alucinante luego la comida lo que no me gusta bueno, pues un poco el caos que hay pero es un caos mucho, ¿no? sí, sí pero bueno, es un caos que también si tú te adaptas y te metes en la corriente no hay ningún problema, ¿no? hay una cosa que no he entendido lo veo en muchas películas chinas no lo entiendo para nada ¿cómo puede ser China un país supuestamente comunista, ¿no? y que haya una miseria tan extrema lo veo en muchas películas chinas en las ciudades es una miseria tremenda a veces bueno, bueno China es un país de dos velocidades están conviviendo el siglo XIX y el XXII porque hay una franja del país que está muy adelantada yo tengo muchos amigos chinos que ahora tienen entre 35 y 40 años y hace más de 10 años que los conozco y han progresado de una manera tipo el sueño americano, ¿no? y sin embargo tienes otra parte del país que es la China rural que está bastante, bastante pues eso tipo medieval, ¿no? muy atrasada pero conviven las dos y y por un lado tienes la tecnología porque tú te vas a estos pueblecitos ahí perdidos y tal que son además son chulos y se come bien y tienen sus móviles de tercera, cuarta generación y utilizan el móvil para todo o sea es algo es como hace dos años estuve en Mongolia y los pastores de Yaks van en moto y con móvil ahí en medio pero luego para dormir pues tienen que dormir en el suelo ¿sabes? es una convivencia de dos siglos así ¿y te gustó Mongolia? ¿te gustó también? me encantó me encantó ¿verdad? sí, sí, sí eso sí es rural eso sí es muy rural y muy nómada, ¿no? muy nómada, ¿no? sí, sí es nómada total es nómada total ganaderos y bueno ya te digo que es una especie de mezcla entre el siglo XIX y el XXII ¿y tomaste esa especie de aguardiente que hacen ellos con la leche de la búfala o de la vaca o de no sé qué del caballo del caballo de la yegua de la yegua, vamos de la yegua es leche de yegua fermentada guau ¿y qué tal? pues no 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 lo mismo tú dices mira, aquí tengo un Rioja aquí traigo un Rioja y un River Azuelo exacto para ti para ti porque cuando cuando pensamos en el vino español por un problema de tradición de historia y de mercadeo de tantos años siempre por lo menos lo que yo viví en España y lo que he visto en el resto del mundo la gente piensa primero cuando yo llegué en el ochenta y pico primero era Rioja Rioja, Rioja, Rioja y segundo lugar Rivera del Duero después ahora la gente mira un poco más adelante Rivera del Duero o no o es mi percepción o Rivera del Duero caminó mucho en los últimos años y en algún momento en apreciación puede ser que avanzó a Rioja pero hay muchas regiones y mucho mucho vino bueno que no sea ni Rioja ni Rioja ni Rivera ¿a ti qué te gusta el vino español? Bueno es que justamente ha habido una revolución aquí en España en el mundo del vino porque todo ha pasado bastante rápido en veintipico años como dices tú cuando yo empecé yo empecé en el año 92 la gente conocía Rioja, Rivera y Albariño y eso era todo o sea ni siquiera decían Rías Baixas decían Albariño porque bueno es la variedad de uva es una de las variedades de uva que se utilizan en la zona y claro luego en los años 90 yo me acuerdo que en la bodega que yo trabajaba venían muchos enólogos de otras zonas a hacer estadías así como de 15 días o así y y aprendían de de lo que estaban haciendo en Rioja luego salió una generación que se fue a estudiar fuera se fue a estudiar sobre todo a Burdeos y luego hacían MBA que iban a California a Argentina entonces aprendieron nuevas nuevas técnicas que las adaptaron a nuestro viñedo y se empezó a cuidar la agricultura y a recuperar viñedos porque en los años viñedos que estaban viejos no 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 que estaban en curso de desaparición porque resulta que en los años 70 la la digamos meta de los que estaban haciendo vino era hacer litros y conseguir pasta ese el tema romántico del vino estaba en segundo plano entonces me acuerdo yo en España que había mucho vino de encajas mucho 30 abril era como y valía incluso a veces menos que el agua si sigue habiendo pero bueno la cosa es que se empezó a plantar mucho tempranillo y muchas otras variedades foráneas porque son más rentables y tal entonces empezaron a desaparecer ciertos ciertos viñedos y a partir de los 90 se han empezado a recuperar y hay gente haciendo con bueno uvas hay centenares de tipos de uva de variedades de uva y bueno para mí ahora uno de mis favoritos en tintos es la zona del monzán ¿dónde está el monzán para los que no saben? está en Tarragona está pegado al priorat el priorat es más famoso y es como si fuera un huevo frito y la yema es el priorat y la clara es el monzán es decir el monzán es la proteína más o menos entonces tintos te diría eso o el vierzo bueno hay muchas zonas ahora he descubierto uno de Salamanca que es la leche también en Riveira Sacra en Galicia hay unos tintos de mencía también geniales luego en blancos apareció el lago dello bueno primero vino el verdejo el verdejo que le hizo la competencia a Rías Baisas que son los que estaban en el sur ¿no? por allá por no eso está en Valladolid está Valladolid está en Valladolid y de dónde es el vino ¿cómo se llama? había un vino que me gustaba mucho que era de Alicante un blanco alicantino sí no me acuerdo su nombre lo tomaba yo en aquellos años cuando iba por allá pero por esa zona había vinitos ricos blancos sí, sí por ahí es bueno blancos también Godello que apareció en Galicia que está haciendo bastante ruido la garnacha blanca en la zona de Catarragona de Terra Alta Priorat Monsanto toda esa zona y Aragón o sea que y en el sur también se están haciendo cosas enormes y bueno ¿cuánto vino produce España? España es el tercer productor mundial en litros y el número uno en superficie de viñedo lo que bueno eso quiere decir que en mayor superficie de viñedo tenemos un rendimiento menor aquí ¿menor que quién? ¿menor que quién? menor que Francia e Italia Francia e Italia están por delante aquí está prohibido el riego en muchas zonas entonces no se puede inflar la uva con agua sin embargo en Italia y en Francia sí esa es una de las diferencias que tiene que aquí hay mucho secano y otra diferencia con los vinos de Francia e Italia es que aquí no se puede añadir azúcar al vino para subir el grado y allí sí porque el grado natural de la uva es inferior entonces hay un método que se llama chaptalización que es añadir azúcar de remolachas generalmente para subir el grado al vino ¿no? ahora que hablas de azúcar yo he notado que el vino el gusto del vino en Estados Unidos es un vino un poquito más dulce que el vino que el vino es decir los grandes conocedores sí se toman ese vino por ejemplo español o francés más más seco ¿no? pero sí veo mucho que acá el consumidor general común le gusta un vino un poquito o más suave más dulcecito sí, sí, sí a los americanos tienen el gustito este bueno eso es una cuestión del azúcar residual seguramente dejarán madurar más la uva y no acaba la fermentación del todo del todo y dejan más azúcar residual yo creo que debe ser eso otro motivo no le veo aquí también está prohibido añadirle azúcar y de hecho hay unos límites de azúcar residual en la zona donde yo hago el besos y lágrimas en Cariñena el máximo es 4 gramos de azúcar por litro ¿no? ese vino que hace besos y lágrimas tiene la imagen de tu mujer ¿no? no, el mío la mía la mía la flor de piel es el que tiene la de marina ah, verdad flor de piel es la de marina que tu mujer es rusa sí la conociste en uno de esos viajes por allá por Rusia ¿cuándo vivía allá? ¿cuánto tiempo viviste en Rusia? estuve 3 años viviendo ahí wow y te adaptaste bien a Rusia viviendo en Barcelona que es una ciudad tan amable donde se vive tan bien uno imagina Rusia un poco más duro un poco más bueno climatológicamente y socialmente ¿no? bueno el flip es ese ¿no? que cuando yo me moví allí ya había estado en Rusia unas cuantas veces pero siempre periodos muy cortos no me había dado tiempo a aclimatarme a conocer realmente cómo es aquello y y pensé wow aquí no duro ni 6 meses ¿no? pero joder le pillé el gustillo y cuando me tuve que ir de allí bueno cuando me volví a vivir aquí venía con ganas pero con poco de pena o sea la verdad es que Moscú es una ciudad alucinante o sea para mí como Nueva York o más o sea cada día hay cosas presentaciones de vino o apertura de galerías de arte o cualquier cosa cultural hay un montón de actividades son 18 millones de personas entonces claro tú piensas que con que haya un 10% de gente inquieta y que tal pues ya es un millón ochocientas mil personas que están en la onda ¿y es peligroso Moscú de noche por ejemplo salir por las calles? en absoluto en absoluto si te vas a barrios eso pasa en cualquier ciudad ¿no? tú en Nueva York te vas al Bronx y cuidado en Barcelona te vas a la mina y bueno a saber ¿pero tú vas por el centro de Moscú caminando a las 3 de la mañana? cero cero problemas ¿pero cero porque Putin tiene la mano dura o por qué? si no hay policía por todos los lados y cámaras por todos los lados ahí no se puede mover nada sin que se sepa lo que estás haciendo entonces está muy controlado está muy controlado y hace unos años uno de los problemas más que había era la policía porque te venían a sacar dinero ah sí claro ¿y ya no hay corrupción ya? corrupción hay y habrá pero a ese nivel no a ese nivel la han cortado de cuajo yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando yo estuve dos veces yo estuve dos veces en Rusia filmando películas siempre nos contaban nunca tuve la experiencia pero por ejemplo en el 90 nos decían cuando bebíamos algo no andes por la calle porque en aquella época la policía te cogía en la calle con unos tragos y te metían en la de eso y como son los policías rusos eso y te llevaban a la cárcel ahí a la unidad a la unidad de policía y era bastante dura la policía muy dura todo depende del dinero que tuvieras si le metías un billetico en el pasaporte cuando se lo dabas pues ya te dejaban ir la cuestión era sacar pasta eso era en aquella época ahora no además desde el mundial de fútbol ya ha cambiado un montón ese tipo de eventos cambia mucho las ciudades incluso en China cuando hubo la olimpiada 2008 hubo un cambio radical hicieron educación por televisión porque una cosa que sí que no es muy agradable en China es cuando escupen o hacen cositas cositas que a nosotros no son muy desagradables bueno mi hermano me dijo que fue contigo a Chengdu sí y que estaba sentado en la mesa conmigo tenía un chino al lado tenía un platito pequeño que a cada rato escupía en el platito hice eso que no podía comer tú no eres muy escrupuloso tú 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 no eres muy exigente en general porque para adaptarte fácilmente a China a Moscú bueno incluso a la Siberia lo que sea tú no eres muy exigente sí que soy exigente pero soy flexible y dicen que hay que ser flexible big water my friend si no no te vas pegando hostias por todos lados no podrías salir de casa entonces para ti cuál es el mejor vino del mundo hostia bueno el mejor vino del mundo es el que más te gusta y a mí me gustan mucho los borgoñas pero ahora mismo es que no te podía decir uno el vino de más nivel del mundo es el francés como como si ponemos todo el vino de Francia todo el vino de España todo el vino de Italia sí como como en un saco bueno dirías tú que es lo que es más potente en Francia tienes vinos con mucho renombre porque tienen mucha historia piensa que que hay casas de en Francia que como marca tienen más de 700 años y en España es apenas 150 wow la empresa más antigua de vino de aquí dicen que es Codor Niu que es de 1551 pero no con marca porque en realidad conozco otra que es más antigua que es de 1111 no 1191 pero que hacían vino a granel no hacían vino con marca entonces en desarrollo de marketing y tal nos llevan mucha ventaja pero en vinos top ahora mismo en España tenemos sobre todo tres que sería Vega Sicilia que ya tiene una historia muy antigua los vinos de Álvaro Palacios y de Priorat y los de Peter Sissek en Rivera del Duero que pueden competir con cualquier francés del más alto nivel y en Italia tienen los super toscanos que también pueden entrar en esa liga es decir hay una liga que está ahí arriba luego hay otra liga un poco más que todavía le falta alcanzar ese ese nivel de fama porque en realidad joder en Cata Ciega muchas veces igual elegirías otro vino ¿no? Bueno Cata Ciega para quien no sepa es claro es coger el vino sin saber la marca y evaluarlo es decir este es un vino maravilloso este me gusta este no me gusta pero bueno una Cata Ciega puede tener muchas maneras de llevarse una podría ser para saber cuál te gusta más sin estar influenciado por haber visto la etiqueta y otro ya es en plan concurso que hace poco hicimos uno con ocho vinos a ciegas que podía ser de cualquier parte del mundo y tienes que adivinar pues la marca bueno la marca no eso es lo último variedad de uva añada tipo de vino si está criado si no está criado en barrica y tal y bueno sacar el máximo de información posible de un vino sin saber lo que estás bebiendo de antemano te enteras después si un médico si un médico te dijera por ejemplo si un médico te dice no puedes beber más vino por un tema de salud ¿dejas el vino o dejas el médico? pues seguramente buscaría una segunda una tercera una cuarta y una quinta opinión trataría de encontrar a alguien que tenía que seguir bueno yo he tenido un problema grave por el tema de salud que tuve que estar un año sin beber y los tuve porque no haya más remedio pero tuve un médico que me dijo un día dice hombre cuanto menos vino bebas mejor durante una temporada dice pero si es de crianza para arriba y es de una categoría buena pues puedes beber un poquito más ¿y por qué? hombre porque era un sibarita ah no era por un problema médico era un problema porque le gustaba el buen vino claro porque de crianza para arriba es más alcohólico vino o no necesariamente no necesariamente no pero evidentemente es bastante más sano los vinos de crianza reserva bueno vinos que han estado en barrica porque la función de la barrica no es dar el olor o el sabor a la madera la función de la barrica es limpiar el vino entonces cuanto más tiempo ha estado en la barrica más limpio está el vino y más beneficioso será porque tiene menos sustancias sucias ¿no? oye y esto que cada rato sale por ahí que dice ahora sale el otro otra vez es una cosa cíclica médicos desmienten que el vino haga daño médicos dicen que dos copas de vino al día es lo mejor que hay para su salud ¿eso es real? ¿o eso no es real? yo me quiero creer que es real y además está claro que hay algunos componentes del vino que son beneficiosos como el resveratrol que rejuvenece las células y tal luego otros que son buenos para el sistema circulatorio no hay que olvidar que tiene alcohol por lo tanto algo te tocará el hígado con lo cual son teorías y cada uno tiene la suya ¿no? ahora lo estamos comprobando con el tema este del virus ¿no? que unos dicen una cosa otros dicen otra y todos son médicos entonces dices bueno pues al final te crees lo que más te conviene ¿no? oye los vinos de California están al nivel de esa liga algunos vinos de California que están al nivel de esa liga que dijiste de los grandes vinos franceses italianos españoles sí por ejemplo lo Puguan de Mondavi lo Puguan de Mondavi es un vinazo y está muy muy bien considerado en el resto del mundo y bueno hay unos cuantos de hecho Torres se fue a montar bodega allí y en Chile también y bueno se fueron por ahora que dijiste ahora que dijiste Chile en Miami hay una alta apreciación por los vinos chilenos y en los últimos 4, 5, 6, 7 años también se han sumado los vinos argentinos no sé porque antes no estaban a lo mejor no le habían hecho el mercadeo pero esos vinos como los Catena y todo esto argentino ahora han cogido una gran valoración ya el chileno lo tenía son vinos equiparables chileno argentino el chileno es mejor o depende de cada vino en sí bueno este año han dado el premio al mejor viñedo del mundo se le han dado a una bodega argentina de Mendoza sí Sebastián Zucardi lo han considerado el mejor viñedo del mundo se ha movido mucho y han crecido mucho de hecho yo estuve con el gerente de una bodega que pertenece al grupo de Rothschild que también se estableció en Chile y que se llama Los Vascos yo estuve sí estuve y me dijo que que la industria del vino se había mejorado pero de una manera increíble a partir de que Torres llegó allí o sea que parece ser que de alguna manera la familia Torres hizo que evolucionaran en enología y en y en cultivo también y luego ahora tienen gente fantástica ahí también haciendo está el Marcelo Marcelo Elreta está también que hoy tengo la cabeza un poco para allá pero cuando los bebedores de vino de una manera un poco así como despótica o minimizando dicen porque a mí me gustan los blancos dicen el mejor blanco es un tinto sí bueno de ahí oirán muchas teorías pero blancos hay muy buenos yo me he estado aficionando cada vez más una vez me dijo me dijo uno que por cierto era maño que dice no yo bebo tinto porque si bebo blanco meo blanco y si bebo tinto meo blanco también por lo tanto me quedo está un sabio un sabio de taberna wow oye cuál es tu uva favorita uy mi uva favorita es es difícil pero bueno una que me encanta es la Pinot Noir de a mí también de Borgoña y sobre todo porque te da te da una sensación cuando tú ves el vino en la copa como que es de capa muy ligera te esperas algo muy suave te esperas y luego cuando te lo metes en la boca es un es una explosión de fruta es un a mí yo creo que es el vino que más me gusta de los últimos tiempos la uva que más me gusta de los últimos tiempos Pinot Noir pero he descubierto una aquí que se llama rufete bueno la he descubierto para mí la he descubierto para nosotros que se llama rufete que se se hace en la sierra de Salamanca o la sierra de Francia se llama que es muy muy parecida y la mencía también dicen que de la misma familia que la Pinot Noir otra uva que me gusta mucho es la Carmener sí también también está rica y la Garnache hay muchas pero bueno si tengo que elegir una elegiría la Pinot Noir en tinto y la Godello en blanco Godello es una variedad fantástica y algo que tú le preguntas mucho a tus entrevistados lo de maridar una canción con un vino que vino va con tal música con tal tipo de música a ver ya no son ejemplos de maridaje pues mira por ejemplo con Serrat que pega escuchando a Serrat con Serrat te escucharía Mediterráneo sí y me tomaría una flor de piel blanco a flor de piel blanco te suena a Serrat para vino blanco bueno él escribió pueblo blanco así que no está muy lejos fresco alegre bueno con la canción está Mediterráneo Mediterráneo claro si fuera el romance el romance del curro del palmo ya no pega eso no seguramente no y si tuviera que elegir otra me tomaría un un borgoña de de Manuel Olivier con escuchando a Luz Reed the wild side walking in the wild side ya más fuerte ya bueno es una canción con su con su peso con su cuerpo sí 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 y si y si estudiara escuchando un reggaetón pues igual me tomaría un Don Simón no no le va a gustar eso tú sabes que una vez estaba en un restaurante en San Juan Puerto Rico comiendo como mi amigo Gilberto Santa Rosa y en un restaurante muy bueno muy caro tenía una bodega impresionante y entonces fuimos a elegir un vino no sé qué cosa y había unos vinos carísimos unos carísimos y le pregunta Gilberto al al hombre de ahí dice estos vinos los pide alguien dice eso es así caro el que más los pide es Tito el bambino mira lo que es la vida jajajaja y ser catonero ¿no? sí sí eso quiere decir que que con ganando dinero también algunos se refinan claro claro y bueno y raperos también por eso te digo a lo mejor tuve un tipo de extracción callejera pero claro empieza a vivir una vida de mucho dinero de muchos gustos hay placeres y empieza a conocer gente que le le instruye y cuando viene a ver el tipo tiene pico fino jajajaja sí no no hay unos cuantos sí le meten mucho al champán también al champán francés oh yeah aquí mucho aquí en Miami si tú vas a un mundo como muy elevado de gente de dinero eso mucho champán rosado mucho mucho ese mundo creo que tiene sentido en un lugar como Miami que hace mucho calor si tú estás en un exterior en un patio aún por la noche que hace calor pues es agradable tomarte un champán helado la lástima es que no hayan descubierto el Cava porque tenemos ahora mismo unos Cabas aquí y unos Corpinats y y de estos PNDS Classic que están geniales pero supongo que es muy difícil destronar o quitar de 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 la percepción más que de todo esa percepción de de calidad ¿no? de como la gente percibe las cosas a Moet y este tipo de cosas que tienen tanta tradición ¿no? sí, sí pero bueno sin quererle quitar el mérito a nadie porque Moet tiene su don periñón lo que es el Moet que más se bebe pues tampoco es que sea lo mejorcito la gente la gente que realmente bebe de la de champán eso no no lo no lo toca digamos el Moet Chandon normal que conoce todo el mundo es es un tema comercial de volumen de hacer muchos litros y no no es tan tan sofisticado como otros o tienes los Krug tienes Bollinger tienes un montón de marcas el Bollinger sí que ¿y ese que llaman cristal de dónde es? ¿de qué casa es? el Ruehder ese gusta mucho sí, claro cristal es de los top sí, sí el cristal es de los top sí, sí pero bueno es una lucha que cuesta mucho y costará costará pero cada vez se valoran más los los cabas pero tienen que ser de pequeña producción mucho tiempo en bodega porque la regla francesa para el champán son 18 meses de bodega mínimo y aquí para un cava son 9 entonces claro ese no puede competir el de 9 meses es difícil pero uno de 30 meses como hay aquí muchos de 20 y tantos meses esos pueden competir con cualquier con cualquier champán pero claro eso lleva tiempo y dinero porque el marketing es algo muy costoso y y bueno no todo el mundo puede invertir ¿no? es o también falta un poco de mentalidad ¿eh? porque aquí hay mucha gente también que piensa no pero es que mi vino es el mejor sí pero eso hay que demostrarlo y para demostrarlo cuesta mucho trabajo mucho trabajo tú que has estado mucho tiempo en China y mucho tiempo en Rusia y que son los países que ahora mismo de los países de los que ayer en el debate vi de vicepresidente de Estados Unidos de los dos países que se habló fue de China y de Rusia fue raro que no hablaran de ti pero hablaron de China y de Rusia sí, claro ¿tú crees que alguno de esos dos países bueno China sobre todo es lo que ve todo el mundo o esa unión China-Rusia en un tiempo 20 años 15, 30 no sé pero en un periodo corto de tiempo en la historia van a sobrepasar a Estados Unidos como potencial líder del mundo o o eso no crees que va a ser así tú que has estado ahí Rusia lo tiene muy difícil Rusia lo tiene muy difícil pero China no lo tiene tan difícil China ojito porque es que si no lo ha pasado de milagro porque de hecho Estados Unidos le deben mucho dinero a China han comprado mucha deuda del tesoro americana o sea que en realidad yo no sé si no es el número uno por algún parámetro militar o alguna cosa así pero ojito con los chinos que tienen un poder brutal ahora mismo lo que pasa es que ¿te preocupa el poder de China? no a mí no como me llevo bien con ellos me preocupa de los que pero te gustaría que el mundo se achinaran no 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 por supuesto ni tampoco que se norteamerican norteamerican no sé cómo decir norteamericanizar eso es bueno ya el mundo está bien norteamericanizado sí pues pues le sobra un poquito yo creo que que la idiosincrasia de cada país es lo que enriquece las culturas el mundo si si lo no informamos no no vamos a ningún lado oye ahora que ahora que vi que te enredaste con lo de norteamericanizar tú eres capaz de decir después de tomarte esa copa de vino eres capaz de decir la gallina cenizosa que en el cenicero está déjala que se encenice que ella se desencenizará sí bueno eso es como lo del ladrillo no 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 pero es para que lo digas tú la gallina cenizosa que en el cenicero está que en el cenicero está déjala que se encenice que ya se desencenizará wow eso casi nadie lo dice a la primera ah sí dilo otra vez la gallina cenizosa que en el cenicero está déjala que se encenice que ya se desencenizará wow no me sorprende que te comuniques con los chinos la mayoría de la gente no puede wow oye Gaby ha sido un placer hablar contigo oye sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo que yo sé que estás muy ocupado aunque ahora con el tema de los shows no pero siempre tienes tantas cosas y además que eres una persona muy creativa entre la música que haces que ahora ha sacado un nuevo disco el teatro la tele ah y felicidades por lo de la poesía y que te llamara el papa joder eso de que te llame el papa para pedirte permiso para utilizar tu poesía manda huevos ¿te imaginas que le hubiera dicho que no? y se dice oye pero que huevos tiene el tío le llamó el papa y le dijo que no bueno oye cuando me lo contó tu hermano me quedé a cuadros me quedé muy a cuadros una cosa increíble una cosa increíble bueno ya sabes la vida es sorprendente hay gente que lo llama el papa y hay gente que se va a vivir tres años a Rusia sí cada uno con lo suyo oye nada mucha suerte con el programa que siga que siga que siga deleitando a todos los amantes del vino muchas gracias y más importante que eso mucha suerte con la vida y con la salud porque sin salud no hay programa ni nada así que a ti y a todos los que están escuchando cuídense ya saben lo que está pasando en el mundo vivamos pero no nos desconfiemos o no nos confiemos demasiado y y ayudemos y ayudémonos todos a ver cómo cómo carajo logramos todos salir de este entuerto tremendo y regresar a la vida maravillosa que teníamos y no lo sabíamos exacto y volveremos claro claro que sí por supuesto con menos sabiduría con menos tecnología hace mil años lo logramos y hace dos mil más lo logramos el mundo nunca ha dejado de estar siempre al borde de un gran problema pero el ser humano es inteligente y la mayoría de los seres humanos son buenos y colaboradores y de esa manera podemos seguir adelante sí señor sí señor sí señor bueno pues ¿despides todo el programa hoy o lo despido yo? despídelo tú es tu programa bueno pues muchísimas gracias Alexis por hacer de entrevistador es como ponerse al otro lado como cuando me hacen una sesión de fotos que me pongo de modelo porque yo antes era de fotógrafo claro y lo más cómodo es que no tuviste que preparar el programa eso sí es verdad eso sí es verdad pero bueno sobre todo un placer verte también espero que pronto podamos reanudar los viajes y pueda volver a pasar por ahí por Miami y saquemos ese vino que tenemos pendiente en Miami tenemos tenemos un proyecto interesante ahí y tenemos que hacerlo adelante el vino de Nereida lo tenemos que sacar lo tenemos que hacer bueno ya el vino está el vino está solamente solamente tiene que volver a darse las posibilidades de hacer todas estas cosas exacto y ya ya lo ya lo comunicaremos en su momento cuando la cosa tire para adelante sí vale pues hasta pronto saludos a la familia desde tu mamá a tus niños y salúdame a la hija de Putin de tu padre bueno te quiero a mí bueno amigos aquí hasta aquí la entrevista a mí de parte de un genio del espectáculo y una gran persona Alexis Valdés ya sabéis disfrutar beber buen vino y sed felices hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.